Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en el programa Organismos Vivos, dirigido por Lessie Moyano, una queridísima colaboradora cercana de Kiosco. Tenemos un invitado especial, alguien que yo conozco de varios años, un fotógrafo fantástico, increíble, realmente interesante, que nos está dando como la gran amabilidad de hacernos compañía hoy. Andrés Durán Dávila, que vive actualmente en la ciudad de Santiago de Chile. Nos tenemos acá en compañía, así que le agradecemos mucho su presencia y también a Lessie, que nos acompaña, como siempre, en Organismos Vivos. Gracias, Lessie, bienvenida. Este, nada, gracias Radita, gracias a Kiosco, como siempre, el espacio. Nada, hoy es nuestra última sesión de Organismos Vivos, como lo dijo el querido Radita, con un invitado súper especial, el Andrés Durán. Gran fotógrafo que admiramos mucho y que tiene una larga práctica, pues, cuestionando las imágenes, cuestionando de todo eso que hemos ido hablando a lo largo de las otras sesiones. Entonces, bueno, hoy vamos a discutir un poco sobre su obra, sobre las relaciones que él tiene con la realidad, la ficción, cómo va construyendo y cómo se va construyendo todo este discurso desde las imágenes, ¿no? Ya, o sea, fotográficas, también en video. Y nada, voy a pasar a leer un poco de la biografía del Andrés. Andrés Durán Dávila es artista visual y docente, es mágister en prácticas artísticas contemporáneas de la Finisterrae, es licenciado en Bellas Artes de la Universidad Arcis. Entre sus exposiciones destacan Monumento Editado, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, en el Museo de Bellas Artes de Santiago, Avenue of the Americas, en White Gallery, en Nueva York, Voces, Latin American Photography, Michael Hopen Gallery, en Londres. Y bueno, también ha sido beneficiado con el Premio de Descubrimientos de Foto España en el 2016. En el 2015 obtuvo el primer lugar de la beca de arte del CCU, realizando una residencia en el ISCP de Nueva York. En el 2005 fue nominado al Premio Altasor en la categoría Mejor Instalación y Videoarte. Nada, pues Andrés, quiero darte la bienvenida y gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Un gusto verte después de tantos, tantos años. Y nada, las pantallas son tuyas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me alegra poder verlos, aunque sea virtualmente. Bueno, voy a presentar, voy a hacer una presentación más o menos breve, me pidieron. Les voy a pedir, si tienen alguna pregunta, que la dejen por alguno de los medios. Sería increíble. Y lo primero que les quería contar es que, bueno, yo estudié arquitectura primero. Estudié tres años arquitectura acá en Santiago, en Chile. Luego de esos tres años, bueno, en esos tres años, estamos hablando como de los años 90. Habían referentes arquitectónicos que a mí me encantaron y me volaron un poco la cabeza, que después se volvieron bastante famosos. Pienso como en Daniel Leveskin o Zaha Hadid, y uno que me encantaba mucho, que es Levy's Goods, que tenía una cosa súper interesante, que era lo que más me llamaba la atención, que en general armaban proyectos que eran un poco imposibles, que no estaba la tecnología en ese momento para poder construir, o las propuestas eran demasiado extremas como para poder, bueno, construirse. Entonces, habían otros medios que utilizaban para poder dar cuenta de este trabajo. Bueno, se los dejo como un poco como antecedente, porque creo que mi trabajo de alguna forma toca un poco eso, ¿vale? Luego me cambio a estudiar arte en la Universidad de Arci, y comienza también una relación muy cercana con la ciudad, con los desplazamientos al interior de la ciudad. Donde yo estudiaba, la universidad estaba en el centro, muy cerca del centro cívico de Santiago. Entonces, los paseos como de curso eran por el centro de Santiago a distintas horas. Entonces, había una relación ahí como con la caminata, con el desplazamiento en la ciudad, que yo siento también que es muy, está muy presente en mi trabajo. Les voy a mostrar, hice como una organización temporal bien extrema, porque les voy a mostrar el primer trabajo que yo considero como mi trabajo, yo lo considero como un primer trabajo de mi carrera. Voy a compartir pantalla. Ya. Sí, igual recordarles a todos, como decía el Andrés, que pueden dejar sus preguntas, todo, en el Facebook de Kiosco. Ya, sí, que hay sus comentarios y preguntas. Ya. Cualquier pregunta. Eso. Bien. Ahí estoy. Bueno, el primer trabajo, yo lo considero el primer trabajo porque estaba recién saliendo de la escuela. Fue un proyecto que presenté a unos fondos de cultura que hay acá en Chile, que se llama Fondar. Y nada, me gané el fondo para poder hacer este trabajo. Entonces, era mi, había como muchas sensaciones en ese momento. Fue el 2001, tomar en cuenta eso. Y se llama Casa Cartel. Este trabajo consistió básicamente en arrendar durante dos meses este espacio publicitario, este cartel, que es un cartel bien particular porque tiene tres caras y además su pilar, que sostiene toda esta estructura, está ubicado en el patio delantero de la casa que vemos abajo. Bueno, yo vivía más o menos por ahí cerca, entonces pasaba con cierta regularidad por este lugar y siempre me pareció un fenómeno muy extraño. Esto es año 2001, entonces todavía este fenómeno de las grandes autopistas pasé muchas veces por este lugar y no sabía bien, nunca lo pensé como para hacer un trabajo, sino que ya el fenómeno me parecía muy atractivo. Y lo que hice fue arrendar este espacio y empecé a ubicar vistas de la casa que está abajo que tuvieran relación con las distintas caras del cartel. Entonces, bueno, dentro de mi ficción que me armé, mi idea era ocupar este dispositivo publicitario, pero con una imagen que no fuera publicidad, que no tuviera ni un mensaje publicitario, ni tampoco una marca. Entonces, algún espectador que pasara por ahí, como un transeúnte en realidad, que viera esto, de alguna forma se viera como obligado a tener que buscar el significado fuera de la imagen. Y en ese empezar a buscar como el sentido, iba a aparecer el cartel, la estructura, y este fenómeno abajo con la casa. Entonces, mi intención era, de alguna manera, con estas imágenes, un poco como activar el espacio que está circundante. Voy a mostrar otras imágenes de este trabajo. Esta es otra cara del cartel. Bien, como era mi primer trabajo, tenía como una necesidad de saber qué es lo que, no sé, las personas pensaban de este trabajo, pero era súper difícil, siendo una intervención pública, no podía estar como parado ahí, haciendo una encuesta. Quizás lo podría haber hecho, pero no era como mi intención de trabajo. Entonces, lo que hice fue conversar mucho con la señora que vive en esta casa. Y ella me dijo dos o tres cosas que para mí fueron muy importantes. Lo primero que me dijo es que le gustaba, porque podía ver su casa desde el metro, que queda como a, no sé, a cinco cuadras. Por ejemplo, esta es una vista, y ahí se ve pequeñita la, perdón, ahí, se ve pequeñita el cartel. Otra cosa que me dijo fue que sus vecinos ahora la molestaban, le decían, oye, te ha ido súper bien, ahora tienes segundo piso. Entonces ya con eso empecé a entender que los vecinos habían visto el trabajo, les había quizás llamado la atención, y ella también la había visto. Y una tercera cosa que me dijo fue que encontraba que su casa se veía más bonita en la imagen que en la casa real. Eso es algo que hasta el día de hoy como que le doy vueltas y trato de pensar como por qué esa relación distinta. Quizás porque hay un encuadre, voy a volver un par de imágenes atrás para que se vean, quizás porque hay un encuadre y ya la casa no es parte de un todo, sino que hay algo que lo está recortando. Quizás también porque está en esa posición como en altura. No sé, hay varias posibilidades ahí. En la noche este trabajo funcionaba de esta forma. Casi como una nave espacial. Y habían cosas también interesantes con este trabajo que me gustaban. Voy a volver acá un poco. Esta casa no está en el centro de Santiago, de hecho es un barrio más bien en ese momento era bien periférico. Es como en la Florida, que es un barrio de Santiago, entre Maculay y la Florida. Entonces no es un espacio donde uno pudiera encontrar algo de arte en ese momento, en el año 2001. Entonces yo creo que eso aumentaba como esta ambigüedad en torno a la imagen. Probablemente si un trabajo así hubiera estado cerca del Museo de Bellas Artes o del Museo de Arte Contemporáneo. Alguien le hubiera dicho y hubiera dicho mira, qué raro esto, no lo entiendo, pero debe ser arte. Acá en este barrio ni siquiera estaba esa posibilidad. voy a avanzar al trabajo siguiente. Acá voy a hacer un salto gigantesco hasta el 2014. El año, bueno, más o menos 2010 yo ya empiezo a trabajar con herramientas digitales. Me refiero a programas de edición de imágenes, modelado en 3D y una serie de software que me permitían construir imágenes. y en el año 2014 salió una convocatoria en una galería que queda en el centro de Santiago que se llama Gabriela Mistral invitando a presentar proyectos que fueran site-specific. Eso quiere decir que el trabajo tuviera que ver con el espacio alrededor de la galería o de la misma galería. Y yo ya venía haciendo como unas primeras experimentaciones y decidí empezar a trabajar con los monumentos conmemorativos cercanos a la galería Gabriela Mistral. Este es un monumento que está justo frente a la moneda. Esto queda, la galería queda, no sé, a una cuadra de este monumento. Entonces mi lógica fue un poco esto también. empecé a ver estos monumentos y me di cuenta que bueno, yo no los conocía. No sabía quién era la persona que estaba el prócer que estaba ahí arriba del pedestal y y sentía que de alguna forma eran monumentos invisibles. O sea, no mucha gente sabía quién era el personaje. Acá nuevamente hay una cosa de tiempo. Este es 2014. Después del 2019 como que cambió el escenario de una forma radical acá en Chile y quizá unos años antes en el mundo en relación a los monumentos. Pero 2014 eran realmente monumentos invisibles. Estaban ahí pero nadie sabía muy bien por qué estaban ahí, a quién representaban. Entonces este fenómeno como de invisibilidad empecé a como exacerbarlo con con estas técnicas de postproducción digital. Y lo que empezó a hacer es exacerbar esa invisibilidad. Entonces empecé a ficcionar como una especie de continuación del pedestal. El pedestal que es parte importante del monumento. ¿Vale? y los empecé a cubrir. O sea, ya no me interesaba quién era el prócer. Dentro de la lógica del trabajo fue dejar cosas a la vista. O sea, las piernas o algún brazo. Porque me empezó a interesar mucho la idea como de la pose escultórica. toda esta idea de de que claro, conseguimos la independencia de España en cierto momento, pero pero igual todos nuestros políticos, presidentes, militares posan como si fueran Napoleón. Entonces había todavía al día de hoy esa cosa como tan ligada como a esta estética decimonónica europea. Voy a ir avanzando en un detalle. Lo que empecé a hacer es empezar a fotografiar estos monumentos y a intervenirlos. Acá apareció en esta primera exposición una cosa que fue súper interesante para mí que era al interior de la galería estaban todas estas imágenes que hablaban un poco de esta ficción y saliendo de la galería estaban los monumentos reales. Entonces había un juego ahí entre estas dos dimensiones. Después de esa exposición lo que hice fue ampliar un poco este proyecto y decidí empezar a hacer monumentos en otras ciudades de Chile también en Argentina Bolivia y Perú ampliar un poco el registro y ir como a los países fronterizos con Chile que era desde donde comencé. Un poco porque porque bueno compartimos próceres tenemos próceres en común hay otros que se enfrentan debido a guerras y un montón de cosas y claro empecé a pensar también en estos monumentos y en estos próceres casi como lo que como como lo que define a cada uno de los países como que si fuera parte de nuestra identidad y por lo mismo nos enfrentamos cuando es toda una ficción porque porque a todo esto lo que yo empecé como a fotografiar eran monumentos de un periodo muy específico que son mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX justo en ese momento donde lo que se lo que se quiere es armar como una cierta idea de de lo que es la nación el buen ciudadano el héroe todo ese tipo de cosas que nos metieron en la cabeza acá hay algunas otras imágenes y Andrés disculpa que te corte pero he visto que en algunos has dejado como objetos también en ese que está cerca a la moneda hay como un trapeador ahí apoyadito aquí hay como unas sillitas o sea como en unos como que has limpiado en otros has sacado la foto tal cual estaba o esos elementos están no sé son azarosos son bastante azarosos no los puse ni saqué objetos lo único que que hago en postproducción de quitar cosas es quitar a la gente en general ninguna de las fotos tiene tiene personas y eso me cuando armé un poco la exposición final con monumentos de estos cuatro países ahí había un elemento que me gustaba mucho porque uno no sabía bien qué país podía ser podía ser Perú Bolivia o Chile entonces creo que en ese sentido le aportaba el haber sacado a las personas que quizás por vestimenta uno podría haber hecho algunas relaciones acá no claro y ese tipo de elementos que tú me dices no en general no lo saco eso era de una persona como homeless que vive por ahí porque eso le aporta también al monumento mismo ese su uso también tan cotidiano e invisibilizado a la vez sí de todo es interesante pensar también que bueno el pedestal es como una especie de de transición entre la calle el lenguaje de la calle la vereda la cuneta y todo esto hasta convertirse como en lo que sostiene el monumento entonces muchas veces se ocupan estas escalinatas o para juntarse o para no sé como un punto de encuentro o en este caso lo ocupan casi como un comedor no sé bueno una cosa que me me interesaba también como dije en un momento es que ya no me interesaba quién es el personaje entonces lo que empecé a hacer es agruparlos por la pose por la pose escultórica entonces todos los que hemos visto hasta ahora son parte de la pose escultórica son de la serie prócer de pie esta por ejemplo es en Lima bueno con el viaje también empezaron a pasar cosas porque yo conocía por lo menos de nombre los monumentos acá en Chile de los próceres pero también hubo un trabajo como de viajar a no sé a Perú y no solamente ir a sacar la foto a los personajes a los próceres sino que también investigar un poco estos próceres como que tuve como esa necesidad de leer un poco de quién era cada uno por qué por qué estaba puesto ahí en la ciudad entonces hubo todo un trabajo también como de investigación en ese sentido y además de poder descubrir dónde estaban estos monumentos porque probablemente si yo te pregunto a ti dónde están los monumentos de de Santa Cruz te va a costar un poco decirme no vas a saber sí, obvio no voy a saber es la verdad claro entonces acá ha pasado lo mismo como que no todo el mundo sabía exacto bueno esto es Arica bueno este trabajo comenzó en 2014 y bueno desde el día 1 tuvo mucha como visibilización viajó mucho el proyecto el trabajo y el año 2019 yo le hice una especie de cierre a este trabajo en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago donde además salió una publicación como tipo de catálogo razonado un poco de todas las imágenes que hice y bueno fueron 5 años lo cual aprovecho de decir que para mí es un tiempo como mínimo para una para un trabajo como de esta envergadura me pasó mucho y esto lo digo por si hay algún artista que esté escuchando que no sé llevaba un año haciendo monumentos y de repente se me acercaba gente y me decía ¿hasta cuándo vas a hacer monumentos? y era como pero ¿por qué me preguntan eso? si estoy como todavía en un proceso de investigación entonces siempre hay como una 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 cierta presión del mismo medio de que uno tiene que estar constantemente cambiando y haciendo 1500 cosas y cuando cuando los los tiempos de no sé 4 años 5 años yo considero que son tiempos mínimos como una investigación doctoral o sea nadie hace una investigación doctoral en menos de 5 años bueno este es el Cristóbal Colón de de Valparaíso ahí acá hay un fenómeno que les quería mostrar que me parece interesante este monumento es de Artigas que es el libertador de Uruguay que es una especie no sé de acá en Chile sería un Bernardo Higgin Uruguay lo interesante de esta imagen es como que evidencia de alguna manera esa esa condición del monumento como de propaganda política porque se hizo este esta cultura y se hicieron varias copias y se fueron regalando a distintos países entonces por ejemplo la de la izquierda es Artigas en Lima la del centro es Santiago y la de la derecha es la paz si se fijan es el mismo monumento pero el pedestal cambia porque en general el pedestal lo hacen en el lugar en el mismo lugar como los locales entonces bueno son súper distintos y el monumento es el mismo y acá también hay una cosa que me llamó mucho la atención que no hay ninguna fotografía ni ninguna imagen de Artigas joven solamente hay un dibujo cuando ya es muy viejo entonces si ustedes ven la escultura de Artigas él sale con cara de libertador pero es una ficción porque no no existe el referente para haber hecho esa imagen esa escultura entonces también evidencia un poco esta idea como de la construcción en el mismo monumento bueno acá les quería mostrar también algunas imágenes que son de la exposición en el Bellas Artes en Chile entonces esta es parte de la serie Procer de Pie donde yo la fui como agrupando me gusta mucho ese formato también hay una serie que son Proceres sentados que en general son intelectuales entonces los parados siempre son alcaldes presidentes políticos los sentados son intelectuales están rodeados de libros y luego hay una tercera serie que son los monumentos ecuestres que ya son monumentos más importantes que que son ya para libertadores tipo Simón Bolívar San Martín es imposible no pensar en Napoleón también en ese cuadro en su caballo y todo así ¿no? claro sí bueno una una cosa en esta en esta exposición no sé yo hice yo hice como más de 100 imágenes en total lo cual es harto porque piensen que que requiere harto trabajo de postproducción o sea yo siempre pienso en estas imágenes más que como fotografías como tiene un poco los tiempos de la de la pintura un poco como tiene un tiempo distinto o de la escultura también claro sí perdón no es que te voy a decir que yo yo en algún momento pasé clases de modelado en 3D y fue un fracaso porque eso requiere de harto tiempo de construir todo sí perdón sí sigue sigue no no tranquilo bueno lo que te quería comentar es que lo interesante es que en esta exposición no había ninguna escultura donde saliera una mujer eran solo hombres no había ninguna mujer con nombre y apellido y hablaba un poco de esa ausencia de mujeres representadas en en la escultura pública en estos cuatro países imagínate hay realmente muy 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 pocas así con nombre y apellido generalmente son alegorías la libertad la victoria y eso de hecho en el libro que sacamos en la publicación hay un texto también de de una curadora chilena que se llama Gloria Cortés que que va un poco más allá con este análisis y y se da cuenta que también hay hay una ausencia de mujeres escultoras que les den la tarea de representar imágenes de poder entonces además de no estar representadas tampoco ellas son tanto más en cuenta para representar para hacer la escultura bien esta es una una escultura que está frente al Bellas Artes y la traje porque cuando cuando yo una de las años que mostré creo que 2015 mostré este trabajo lo vio gente del Bellas Artes y me me lanzaron la idea de qué te parece si hacemos esta escultura pero en real en vivo o sea tapar la escultura que está frente al Bellas Artes y cuando me dijeron eso en una primera instancia fue qué buena idea qué increíble después lo pensé un poco y dije dije que no porque en realidad mi trabajo tiene que ver con la ficción tiene que ver con la ficción en la imagen ya sea imagen 2D o también en video imagen fija o video si yo lo tratara de hacer en real más allá de si me queda bien o me queda mal yo creo que iría un poco contra el trabajo que he estado haciendo si yo llevara una a la realidad todas las otras 99 que he hecho que harían como la maqueta de la posible intervención entonces bueno hay una decisión que iba en ese sentido y lo hablaba también un poco por estos arquitectos referentes que yo tenía en arquitectura que no era necesario tampoco construir ya con el solo hecho de plantear el proyecto conceptualmente ya era en sí ya era un trabajo bueno estos son parte de los monumentos de ecuestre no sé si les han llegado noticias pero este monumento era el monumento es el monumento de Aquedano que está en la plaza dignidad ex plaza italia que ha sido como el foco de todas las manifestaciones la exposición del bellas artes terminó en septiembre del 2019 y en octubre comenzó todo este levantamiento social y bueno no sé si saben pero votaron muchas esculturas destruyeron y ahí cambió completamente todo el trabajo o sea todo esto del monumento invisible que nadie conoce ahora estaban súper visibles y estaban todos como súper pendientes de cuestionar como cuál como a quién representan por qué están ahí en ese lugar tan importante lo cual fue alucinante fue realmente muy muy bello sí sí en todo el mundo también ahora el cuestionamiento de esto de los monumentos son más visibles hay más intervenciones sobre ellos de hecho algunos nos han derribado esas imágenes increíbles esos monumentos nos sacan sí bueno en un momento este trabajo me gané algo de foto España y tuve una exposición allá una individual con todo este proyecto lo cual para mí fue como bien bien simbólico porque ustedes saben que todos estos monumentos fueron diseñados y construidos en Europa su gran mayoría y los enviaban de allá para para que nosotros los instaláramos acá en las ciudades en nuestras ciudades entonces mostrar allá era como un poco devolver estos monumentos pero intervenido y ahí alguien me decía oye sería increíble si hubieran hecho algo así con los monumentos de Franco que también los sacaron todos pero él tocaba el punto de que aunque no lo queramos igual son parte de nuestra historia entonces cómo dejarlos presentes pero de otra forma con esta imagen quería también comentarte que antiguamente había una norma porque hay que pensar que la escultura ecuestre es como del siglo XV pero acá en Latinoamérica llegan siglo XIX entonces hay un desfase grandote al comienzo habían ciertas normas y una de ellas era que la posición de las patas de los caballos hablaba de cómo había muerto el jinete entonces por ejemplo si el caballo tenía las dos patas delanteras levantadas quería decir que el jinete murió en la batalla si tenía solamente una pata levantada quería decir que murió por heridas producidas en la batalla pero de forma posterior y si tenía las cuatro en el piso había muerto de causas naturales de viejo y pero bueno todo eso se empezó a a modificar y y esta escultura en particular es Bernardo Higgins que sale con las dos patas levantadas él no murió en batalla pero claramente es mucho más se ve mucho más heroico que esté con el caballo con las dos patas levantadas entonces también ahí empiezan como estas manipulaciones estas construcciones para armar estos relatos el anterior era de Lima este es de Buenos Aires este también es de Lima y algunos amigos le dicen de cariño la muela si parece un poco bueno este es La Paz también bueno y quería terminar con este trabajo independiente que no quería hacerlos físicamente las esculturas o las imágenes que yo estaba armando déjala ahí por mientras sí tenía como el bichito de ok qué pasa si empiezo a trabajar con algo más escultórico también y dentro de estos cinco años empecé a investigar ciertos procesos y empecé a fijarme en en algunos relieves que están en monumentos en los pedestales que son relieves que que hablan de alguna batalla este en particular esa y la que viene son relieves que están en el monumento de Bernardo Higgins esta es la batalla de Maipú y lo que hice fue empezar a trabajar con un con un proceso de fotogrametría ah perdón acá está mal escrito no es fotometría es fotogrametría esto consiste en de modo simple sacar fotografías muchas fotografías del elemento y esto lo paso a un software y me reproduce el volumen de alguna forma capturo el volumen del elemento que estoy fotografiando y lo que hice fue capturar estos relieves hay un juego ahí como muy de apropiación y empecé a con distintas técnicas de modelado en 3D como de escultura 3D empecé a modelar estos este es como visualización de como modelo en ciertos softwares y empecé a trabajar estas esculturas y las empecé a modificar también específicamente lo que hice fue quitarle las cabezas y las cabezas convertirlas en obeliscos apuntando acá un poco también a esta idea del obelisco como como esa representación fálica también entonces bueno esto es un poco como queda en el software si se fijan todas las cabezas son obeliscas obeliscos algunos más puntudos más rectos otros un poquito más deteriorados porque también me llamaba la atención en este tipo de relieves que no salía solamente el prócer principal sino que habían distintas como clases de soldados estaban incluso también acá los muertos o soldados menores hacia los bordes bueno con esto en el computador lo que empecé a hacer fue imprimir pieza a pieza hay que pensar que el que les mostré recién es un relieve que tiene dos metros de ancho entonces con impresoras 3D empecé a a dividir este este relieve y empecé como a a reproducirlo lo cual también me tomó mucho tiempo como todos los procesos larguísimos bueno eso este es un poco el prototipo bueno les estoy mostrando esto Leslie me habló un poco también como de los procesos entonces quería mostrar estas cosas que de repente uno no las muestra tanto pero como era la primera que hacía este fue el primero que hice nada fui como de una forma muy como pseudo científica anotando todo así cuánto pesó cuántas horas se demoró las fechas todo esto es de como el 2018 enero del 2018 y nada cuando tenía listo este prototipo bien trabajado y todo hice lo mandé con una escultora a hacer una copia este sería como el resultado final esta copia es de resina con polvo de bronce que es el material bronce el material original de los relieves entonces como tiene bronce también se le genera se le hace este proceso químico para lograr esta pátina del bronce este color medio oxidado verdoso entonces me interesaba mucho esta idea como de de capturar de apropiarme de un de un relieve que existe en la realidad con esta técnica y empezar yo a manipularla también y después volver a a lo físico en el mismo tamaño que el friso original este es un poco el prototipo de la batalla de maipú con un montón de materiales que le tenía que echar para este es un poco el resultado me resulta igual interesante que incluiste igual el marco como parte de todo y no un elemento aparte sí bueno ahí me 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 aclararon una cosa que yo no tenía idea yo no sabía si nombrarlas como relieves o como frisos entonces me hicieron esta aclaración que quizás a alguien le puede hacer sentido que en realidad son relieves pero cuando están en relación con un espacio por ejemplo en un pedestal o en una fachada de un edificio ahí pasa a ser un friso había una relación ahí como con el lugar donde están ubicados claro por ahí se veía un poco en la sala de exposición es como interesante porque de alguna forma repite como ciertos procesos que son bien de la fotografía como no sé imprimir hacer cosas copias reproducir no sé qué elementos que hacen el lenguaje son bien propios de la fotografía pero para producir esta como escultura cuadro relieve una imagen igual al final también bueno esta técnica de la fotogrametría funciona básicamente con la imagen con la imagen fotográfica el software tiene esa capacidad de poder leer distintos puntos en la imagen y empezar a combinarlas y según eso entiende cuál es la profundidad de todo pero es pura fotografía de hecho también yo me sentía como un pequeño ladrón como porque mucha gente lo ve y me ve como sacando una foto pero en realidad me estoy apropiando más que de una imagen es de su volumen exacto entonces había un juego ahí que me me parecía súper interesante y bueno y un poco como la presentación que ustedes me hicieron que claro que me nombran fotógrafo y que yo lo entiendo pero claro yo en realidad vengo de las artes visuales y es interesante eso como como de alguna manera mi trabajo que quizás algún fotógrafo como mucho más clásico puede verlo como como no fotografía pero me me gusta al comienzo me parecía extraño que me nombraran fotógrafo y ahora como que me gusta en el sentido de que como que me inserto un poco como que genera mucha gente está obligada a pensar estas imágenes como fotográficas no sé no sé si se entiende lo que quiere decir pero no si se entiende pero si lo que pasa es que el fotógrafo como tal siempre lo han relacionado a este fotógrafo documental no ve o aquel que registra la realidad no sé pero el fotógrafo también hoy en día es justamente el que cuestiona su propio medio también claro exacto tendría que ser el fotógrafo contemporáneo digamos no sé bueno esa era mi última imagen que yo tenía para mostrar me encantaría que me hicieran alguna pregunta si es que alguien logró hacer a ver Álvaro Gumusio dice muy buen trabajo espero poder ver la expo aquí en Santa Cruz me encantaría mostrar en Bolivia de hecho era parte de lo planificado como de hacer esta itinerancia porque lo mostré en en Buenos Aires en Fola tenía ahí ganas de mostrarlo también en en Perú y en en Bolivia también sería increíble sí pero imagino que estos eran planes prepandémicos sí como que la pandemia lo puso todo en un estado de pausa eterno ya hay otro comentario dice hola Andrés adhiero a tu concepto del tiempo de desarrollo de los proyectos esta serie que nos expones es monumental y muy en sintonía con lo que viene ocurriendo con los monumentos en el mundo vi la expo en Bellas Artes felicitaciones buenísimo sí a mí cuando veo tus fotos de los monumentos todo el proceso tipológico que has hecho no sé no puedo dejar de pensar también en los Becker por ejemplo y estas esculturas anónimas todo ese proceso hay como una tipología no sé en los encuadres en las no sé en las sombras todos tienen una iluminación digamos parecidas sombras parecidas o quizá horas del día parecidas y así vas como igual catalogando de la misma forma que igual has hecho como has construido estos estos relieves igual como todo ese proceso súper tipológico pues no de la hora cuánto tardó cuánto pesó y todos esos procesos a mí me parecen como súper interesantes y es justamente lo que le da también el valor a la obra justamente el proceso este que viene un poco también del mundo de las artes también de los artistas la artes igual nos enseñaban mucho de los procesos que es como bien importante también y bueno yo no soy tan estricto como los Becher en el sentido de que me iba un poco adaptando cambiaba los días las horas y todo pero si algo que me ayudó mucho fue en un momento también no sé ciertas decisiones que uno tiene que ir tomando y decidir por ejemplo hacerlas en blanco y negro como que no te podría decir que en ese momento cuando lo decidí las tenía pensadas en blanco y negro en un momento en un momento las probé y sentí que funcionaban mejor y me dejé llevar como por esa intuición como que sentía que funcionaban mejor por algo claro después como que le saco el rollo y lo pienso mejor y creo que la decisión pasa por porque los monumentos en sí son monocromo entonces de alguna manera en esta ciudad contemporánea llena de información y llena de cosas es como darle un poco más de presencia a ver hay otra pregunta de Eduardo Rivera dice ¿cuánto pesan más o menos las piezas reproducidas? pesan harto la grande bueno mide dos metros pesa 60 kilos y la otra creo que pesa como 20 tiene harto bronce si pesa ya y después Carlos Wilson dice en la muestra en el Bellas Artes había un tótem con videos ¿es común en tu obra el soporte video o fue una excepción para la muestra? si este como tótem de video lo había ocupado antes incluso en la primera exposición en Gabriela Mistral ya lo había ocupado en general me gusta harto trabajar con video justamente porque hay un juego ahí como entre las imágenes fijas y el video cuando alguien ve una imagen que no le cree mucho que uno piensa que es una ficción gente diversa dice ah ok photoshop como si fuera como una salida rápida mientras que cuando hay ficción en el video y esto sabiendo todo lo que se puede hacer con lo que hace Hollywood y lo que hace un montón de producciones productoras y cosas como que uno le creyera un poquito más como que esa duda se mantiene un poquito más que en la que en la fotografía entonces eso siempre me ha gustado y claro yo el mismo ejercicio que hice con las fotografías lo hice también en video como es otro lenguaje necesitaba como mostrar otras cosas que nos muestran la foto entonces mostraba gente personas que se sientan en las escalinatas no sé como lo que pasa es que como es otro lenguaje si pongo una imagen fija sin persona no pasa nada necesito que haya movimiento pero pero eso me encanta funcionar también con video un área que me gusta sí porque porque en el video claro el video sí está a color ¿no ves? sí aparecen gentes cosas que no aparecen en la foto en la foto está en blanco y negro pero a mí me parecía interesante cuando te escuchaba hablar cuando decías esto de las posturas y hablabas de ese monumento el cual que la postura era una construcción también porque el tipo había muerto no había muerto muerto tan heroicamente ¿no? pero como como a veces cuestionamos o sea cuestionamos no cuestionamos una escultura digamos no dudamos que es una construcción es una ficción pero sí dudamos de las imágenes ¿no? lo mismo que no cuestionamos quizá las palabras pero sí siempre vamos a cuestionar las imágenes ¿no? justamente por esa relación entre ficción y realidad que tiene ¿no? el mismo aparato sí mira yo creo que comentarios así como ah sí es Photoshop es de alguna forma una salida rápida para no pensar en la imagen para no reflexionar porque si fue hecho en Photoshop que en mi caso no no fueron hechas así pero si hubiera sido hecho con Photoshop o con cualquier o con Paint o cualquier programa ya exactamente lo mismo lo importante es lo que empieza a pasar dentro de la imagen entonces de repente esos comentarios los siento como que en realidad es alguien quien no quiere darse ese espacio para para pensar la imagen claro para no creernos siempre las imágenes ¿no? y eso es como algo que se habla también ahora ¿no? o sea ahora estamos constantemente comunicándonos a través de imágenes ¿no? así en lo más básico no ser WhatsApp ya no no mandamos palabras mandamos fotos mandamos stickers pero aún así hay 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 veces que nos nos o sea queremos creer en las imágenes ¿no? queremos que esto que nos están mostrando no es una construcción ¿no? y ahí aparecen cosas interesantes como como en tu trabajo ¿no? como esa esa primera obra que mostrabas de esa casa ¿no? en este en este como cambiar también los lugares por donde circulan las imágenes ¿no? en un espacio que era para la publicidad de pronto aparece la imagen de una casa que estaba abajo ¿no? hacia abajo arriba la señora piensa que se ve mejor pero justamente porque está en un espacio en el cual antes ese tipo de imágenes no circulaban ¿no? o sea el espacio publicitario es para cosas lindas digamos o cosas que se venden que se consumen ¿no? no no una vista de la casa de alguien ¿no? sí para mí es lo que trato de hacer no siempre resulta pero es como tratar de generar una experiencia un poco con las imágenes en el caso de la imagen del cartel que tú que tú dices claro o sea si alguien estaba en ese lugar y lograba enganchar con la imagen tener esa experiencia como de salir del borde del marco de la imagen y relacionarse con ese fenómeno en el caso de los monumentos también o sea después muchos amigos me decían oye ahora estoy después de ver tu expo como que estoy fijándome un montón en los monumentos así como que te odio pero eso me parece interesante como estas imágenes son capaces de activar ya sea el espacio público o el espacio claro claro ya no sé si alguien más tiene preguntas vayan poniendo en el facebook porfa la pregunta anterior la hizo Carlos Wilson ¿no? sí creo que es un Carlos Wilson que yo conozco así que le mando salud sí sí no y después tenías como otras obras también que eran como ya en video pero que igual cuestionaban lo mismo del espacio público ¿no? como estas igual vistas como de casas como de zonas bien como urbanas ¿no? en las cuales igual estaban en estas antenas como unos juegos de niños ¿no? que suben que dan la vuelta igual ¿dónde circulaban? o sea ¿dónde mostrabas esto? sí por ejemplo el monumento editado funcionaba bien en una galería así en el centro tanto la obra del cartel con la casa como estas obras ¿dónde crees como que funcionaban mejor ya hablando expositivamente ¿dónde se podrían activar? por ejemplo lo del cartel funcionó en el lugar pero muy poca gente llegó a ese lugar y claro después se ha mostrado en varios lugares pero un registro un registro en video que tengo y también unas imágenes pero o sea para mí el trabajo esencial fue en el lugar igual hay que pensar que era año 2001 o sea el concepto como de intervención pública lo dominaban no sé gente cercana a arte no era de hoy en día acá por lo menos en Chile hay festivales de intervenciones públicas y ya es un concepto que no sé todo el mundo como que domina una gran cantidad de gente no había ni no sé no estaban estas redes sociales tampoco por mucho tiempo fue un trabajo un poco como abandonado olvidado después como que se reactivó de nuevo muy raro lo que pasa con los trabajos es un poco también no sé con el trabajo del monumento nunca pensé que iba a pasar lo que iba a pasar en octubre del 2019 entonces no lo hice tampoco con una intención así y ahí hay una cosa interesante yo por ejemplo yo no trabajo con la contingencia como que mi trabajo tiene que ver con otras cosas o sea con cosas que fenómenos que voy viendo en la ciudad y que los voy trabajando creo que es peligroso un poco como esta idea de la contingencia y estar haciendo trabajos casi como mirando el diario o sea los últimos los últimos movimientos sociales que hay hacer un trabajo en torno a eso porque no hay tampoco un periodo como de tomar distancia en ese sentido como que no sé no sé bueno es mi forma de trabajar es lo que a mí me funciona claro pero de alguna manera esto que ha sucedido bueno con los monumentos en específico en Santiago vos crees que ha cambiado en algo ahora la lectura de tus obras este del monumento yo creo que sí cambió completamente lo cual me parece súper como bien y me llama mucho la atención como también algunos trabajos se pueden adaptar o pueden ser leídos desde otros contextos sociales que es algo que jamás estuvo en mi cabeza al momento de hacerlo o sea yo no manejo eso son cosas que se van dando y quizás porque el trabajo también tiene una cierta mantiene un espacio más ambiguo no es tan directo en el sentido de yo no estoy diciendo con este trabajo los monumentos hay que derribar todos los monumentos no estoy diciendo eso no es como panfletario tampoco el trabajo entonces por ejemplo hay gente que lo toma como un rescate patrimonial hay gente que que ve el trabajo y dice hay un rescate patrimonial para que uno valore no sé hay gente que lo toma como como cuestionar a estos personajes que están en la ciudad entonces hay distintas formas también es como de tomarlo yo en realidad lo que lo que me interesaba era hacer la pregunta a ver quiénes son estos personajes a quién representan hoy en día por qué están en estos lugares tan importantes la ciudad por qué están vestidos así claro claro sí no claro o sea claro había una búsqueda tuya que iba por otro lugar pero pero igual eran cuestionamientos que ya se venían como como quizás cocinándose ahí no la no sé la herida colonial la cosa identitaria y de ahí también justo justamente todos los estallidos no sociales que ya era algo que se venía como ya cuestionando no sí pero pero claro o sea igual un cuestionamiento que también venía un poco desde la no sé creo desde como la historia del arte también o sea analizar estos monumentos en Chile por qué están aquí qué herencias tenemos nosotros o como latinoamericanos de Europa justamente por el tema artístico de la historia del arte de estos próceres de cómo se hacían las esculturas cómo se representaban cosas que vienen como heredadas también no sé escuelas escultóricas Grecia Roma etcétera y cómo van llegando hasta Latinoamérica igual había un cuestionamiento también que iba por ese lugar claro absolutamente sí no a mí me parece una perdón interesante también como los trabajos en el proceso en la práctica de alguna forma va generando también discurso y va generando reflexiones porque si uno partiera con todas estas reflexiones antes de hacer el trabajo yo no haría nada como que uno se va dejando llevar un poco por una cierta intuición también no claro y ahí el proceso no hay el proceso y ahí lo importante que vos dices también de estos proyectos a largo plazo que tienen todo este espacio también para reflexionar también no te vas encontrando con cosas que quizá no las esperabas pero las vas procesando como con tiempo investigando es parte de la cotidianidad es parte de la vida virtuales ajá sí pero nunca es parte de esta nueva realidad también como también las realidades se van como tejiendo antes habían como espacios propicios para ciertas cosas y ahora está todo como mezclado sí absolutamente bueno yo creo que vamos cerrando Radita vos tienes alguna pregunta algo que quieras decir no no pero me quedo increíble no había visto todo el cuerpo de obra me parece increíble la verdad es que estoy emocionado es realmente interesante yo cuando hace cuando hace muy poco cuando se hicieron quitarlos los monumentos a Cristóbal Colón me quedé pensando este y eso qué significaba eso y si eso era bueno eso era eso era malo la verdad es que no lo sé pero es una discusión que permanentemente se va rehaciendo porque no creo que la discusión esté resuelta como para tomar una posición clara porque esa es una es una repercusión que ha repercutido incluso en Bolivia así que me parece que tiene que la obra tiene tanta potencial de reflexión que tiene pues mucho como el medio fotográfico de sí el contenido de esos políticos es muy complejo sí mira hay algo que pasó después de todos estos movimientos mundiales que han derribado monumentos y todo que me ha hecho pensar también en el trabajo como de una dimensión documental como como estas imágenes ficticias empiezan a funcionar también como como una imagen documental y bueno es algo que es interesante como para darle una vuelta también sí totalmente sí totalmente funcionan como algo muy documental pero claro sí porque no funciona es como yo también preguntaba si esto funcionaría digamos si de verdad físicamente lo harías físicamente cubrirías el monumento y no no funcionaría porque habla justamente de la de esta construcción ficcional desde las imágenes no y que ahora como dices más bien empieza a convertirse como en una en un reflejo de lo que está sucediendo actualmente no con esos monumentos y con otros monumentos también claro bien este vamos cerrando Leslie me dijeron 40 minutos de presentación después pero no agradezco a todos voy a extrañar los organismos vivos estoy pensando que no quiero dejarlo ir sufriré mucho le agradezco mucho Leslie por acompañarnos estas semanas creo que ha sido dos meses estas semanas y le agradezco mucho a Andrés Durán nos acompaña desde Chile su presencia una excelente cierre impresionante y con un montón de posibilidades de reflexión entonces bueno les agradezco gracias por venir a todos los amigos que hay Gumo a Bluebox a todos los amigos que nos acompañan me alegro mucho que estén aquí con nosotros viernes no pues no perdón seguí Andrés dale dale yo le mando un abrazo muy grande espero que nos encontremos en persona muy pronto y muchas gracias por la invitación y por el espacio para conversar ya no gracias a vos Andrés y Rada y Kiosco bueno este es el último episodio y nada queríamos cerrarlo con broche de oro con la hora de Andrés bueno este fue un ciclo en el cual reflexionamos sobre las posibilidades fotográficas y me gustó mucho cerrar con tu trabajo porque habla justamente como de esa expansión de la fotografía o sea esto que decías que a mí también pasaba como rato decirnos fotógrafo era como referirnos a una cierta fotografía pero no somos fotógrafos igual pero estamos expandiendo las nociones de la fotografía y lo fotográfico y las imágenes entonces nada tu obra Andrés de principio a fin justamente cuestiona todo el tiempo eso nada por eso gracias por por estar aquí con nosotros y nada pues sí ojalá vengas a Bolivia ojalá puedas hacer tu exposición nos podamos ver y en un mundo mejor creo no sé así que eso gracias a todos igual a los que han estado viéndonos y nada un abrazo a todos gracias chao adiós gracias Gracias por ver el video.